El defensor ya dimos la discusión, nosotros creemos que, ahora creo, digamos que hay un defensor en el sistema provincial que está ejerciendo funciones en el partido de Tandil y que el local es un gasto innecesario en el que no puede incurrir el municipio de Tandil más allá de los objetivos y los derechos amparados que se superponen con el provincial incluso el provincial tiene mayores atribuciones para las distintas dependencias que hoy funcionan en el partido de Tandil. ¿Te parece gasto innecesario por superposición de competencias? Sí, por supuesto, está claro que hay una superposición de competencias, incluso, repito, el del orden provincial tiene mayores atribuciones, es producto de una ley provincial y además está el defensor provincial que puede ejercer los derechos de los tandilenses así que por eso no he acompañado. ¿Aprobado el reglamento, qué plazos se manejan ahora? Aprobado el decreto reglamentario se va a componer la comisión de convocatoria y seguramente en el 2019 supongo que estarán en funciones porque va a depender del Consejo Deliberante, la figura. ¿Los fondos van a salir también del Consejo? Efectivamente, los fondos van a salir del partido de Tandil, digamos, el Consejo por ley orgánica tiene hasta un 3% para poder ejecutar y lo que no ejecute el partido de Tandil lo dispone en otras materias, digamos, y es ese mi argumento para no tener que gastar en una figura, repito, que en esta instancia es innecesaria. Facundo, y ahora el Consejo está en plena discusión, en pleno debate respecto de la adhesión o no a esta ley de responsabilidad fiscal. ¿Ya hay prácticamente posturas tomadas, saldría por mayoría? Sí, recién hice uso de la palabra, mencionaba que esto claudica, digamos, renuncia a las autonomías municipales. ¿Por qué? Porque el régimen de responsabilidad fiscal al cual se está adhiriendo hoy en el partido Tandil es producto del acuerdo que hizo la gobernadora y distintos gobernadores con presidencia en el cual hubo un paquete de leyes y medidas que se tuvieron, entre ellas la reforma previsional y el régimen fiscal nacional, digamos. Este régimen permite a provincia controlar las cuentas públicas, controlar cómo se maneja con sus recursos humanos, controlar cómo se maneja con sus tasas, impuestos y contribuciones y autorizar o no medidas económicas que el partido tenga. Nos parece que no solamente es la declamación de un principio, digamos, y la renuncia a esta autonomía, sino también el ejercicio efectivo de que el municipio no va a poder disponer de muchas de las herramientas que hoy está disponiendo, más allá de que, digamos, nosotros en mi caso soy de oposición, creo que el intendente me parece que está dejando de lado muchos derechos y principios a nivel municipal, que, bueno, seguramente no es de su mayor agrado, porque además la ley contempla que si no se adhiere no se van a recibir fondos, específicamente lo determina, así que es, digamos, un tema muy delicado porque hay muchos derechos, intereses y, por supuesto, alcances en juego. ¿Entiende que saldría por mayoría, de acuerdo a lo que se está escuchando y a las posiciones? Por lo que entiendo, el bloque de Cambiemos va a acompañar, seguramente el bloque de Integrar también, que tiene una postura similar y, bueno, más allá del convencimiento o no, creo que sí que saldrá por mayoría el oficialismo.